Tierra y mar, ese es el nombre del tercer foro de las ideas Almería 2019 celebrado en la lonja del pescado y que ha reunido a representantes del sector agrícola y pesquero. Y tras dos horas de coloquio todos han coincidido en poner en valor la calidad del producto de Almería dentro de la gastronomía española. En esta línea la concejala de promoción de la ciudad Carolina Lafita ha afirmado que tras el rotundo éxito de las dos primeras convocatorias celebramos la tercera edición del foro de las ideas que en esta ocasión se centra en el ingrediente principal de la capitalidad como es nuestro producto de kilómetro cero, las frutas y hortalizas que cultivan nuestros agricultores con mimo bajo el abrigo del invernadero y el pescado y marisco fresco que con labores artesanales nos traen los pescadores cada día a esta lonja. Por eso lo hemos denominado tierra y mar y añadido que estamos en el momento perfecto para embarcarnos en el turismo gastronómico. Las anteriores ocho capitales de la gastronomía están formando una ruta de ciudades gastronómicas y si somos capital formaríamos parte en su constitución. El periodista David Baños ha ido dando paso a cada uno de los intervinientes que han aportado ideas para enriquecer el expediente que presentará la candidatura de Almería a Capital Española de la Gastronomía en el año 2019. María Ángeles Cayuela, presidente de ASO Pesca, señalaba que la calidad de nuestros productos agrícolas y pesqueros deben verse reflejados en la hostelería, dejar claros en bares y restaurantes la procedencia de los productos agrícolas y pesqueros. Rafael Uveda, vicepresidente de la Cámara de Comercio, propone ser la capital de la gastronomía saludable, unir el concepto salud a la capitalidad y ahí podemos ser un referente mundial. Y Luis Miguel Fernández, gerente de COESPAL, incidía en que el sector de las frutas y hortalizas de la provincia debe estar apoyando a la candidatura de Almería. La huerta almeriense es una razón de peso para ganar. Tras el coloquio han visitado la subasta de la tarde de la lonja de Almería, bajo las explicaciones de Elvira Morote, técnica de pesca.